Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan los pibes? ¿Todo bien? Bueno, acá les traigo el video cortito para mi amigo Rolando también, que me pidió. Ahí llamamos al mecánico y traemos el positivo, que está en el club nocturno, en la entrada del club nocturno. Tiene que estar solo para que no se queme, si no se queman las luces. Ahí está, lo llamamos. Y en el B2 también hay uno, que es positivo. Pero vamos a llamar que está en la entrada del club nocturno. Bueno, ahí vino, vino rapidísimo. En sí lo tenía, pero lo que hay que hacer es eso, llamarlo. Lo llamamos. Acá estamos con la cuenta del amigo Rolando. Le vamos a poner toda la colección de Flashwheel. Los que le pasé al Garage del Clipset Tower 5 son los negativos, que no van a prender, si los metemos acá. Llamamos al positivo primero. Llamamos al positivo y los metemos en los ASTO Custom. ¿Ve? Para que se complico ahí. Bueno, y entramos en los ASTO Custom. Una vez que entramos, ya empiezan a parpadear las ruedas. ¿Ve? Este es el positivo. Acuérdense que hay que tener uno positivo. Este es el positivo. El que lo quiera me lo pide y se lo paso por el Carmen. No hay problema. Acá lo que hay que hacer es muy simple. Círculo X. Recuerden. Círculo X. No hay que hacerle ninguna modificación. Si le haces una modificación, nunca más va a prender la luz. Eso espero que quede claro. El positivo, círculo X. Y a lo negativo, lo mismo. A lo negativo, si lo llevas y le haces un cambio, cualquier cosa. Patente, color, algo de la rueda. Cualquier cambio que le hagas o una reparación, no prende nunca más. Así que, hay que tener mucho cuidado. El positivo, lo metes y ya prende. Vamos al Eclipse Tower, donde tenemos todos los negativos. Todos los negativos pueden estar juntos. Este positivo, si lo metes en el garage, donde están los negativos, no prende nunca más. Se vuelve negativo. ¿Bien? Entonces acá, llamo al mecánico y me fijo donde tengo los Flash Wheels. Puede ser en un Eclipse Tower, puede ser en cualquier lado. Pero, tienen que estar juntos los negativos. ¿Ve? Acá yo me fijo el Eclipse Tower 5. ¿Ve que dice Flash Wheels? Ahí, abajo. Bueno. Acá, me meto. Lo dejo afuera, al positivo, porque si lo meto se pone negativo. Y entramos. Gracias a la ayuda de mi amigo Kevin Glass y todos los chicos del Team VIP que siempre están ahí colaborando. Invitamos a mi cuenta. Estamos con la cuenta del amigo Rolando. Un capo. Un amigazo. Y bueno, vemos que ya prendieron todas las luces. Todas muy bonitas. Con terribles naves. Esa de mi casa, creo. Y ahí tenemos todo, ¿eh? Pero estos son todos negativos. Recuerden que estos son negativos. Estos si los llevamos a Satos Customs y hacemos lo mismo que hicimos con la Dusta, no va a prender. Porque estos son negativos. Una vez que si ponemos donde ande estos tres LGRH8, metemos la Dusta, que es positivo, se vuelve negativo y no prende más. Yo a esta cuenta Rolando le puse dos positivos. Uno en la entrada del club nocturno es positivo y en el B2. Vamos a fumar, como dice el potro. Ahí viene Kevin con mi cuenta. Gracias Kevin. Y bueno, llegamos hasta acá. Gracias a todos. Y pronto vamos a ser directos. Estén pendientes. Activen la campanita. Denle like. Y bueno, yo pongo ahí. Si quieren, pueden ponerle ahí. Gracias a todos por pasar. Le estoy contestando en el chat. Mándenme en WhatsApp si necesitan algo. Si quieren algún vehículo. Yo, Kevin o alguno de los chicos siempre se lo va a pasar. Necesitan ayuda con una misión o algo, me escriben en WhatsApp. Ahí les dejo en la descripción. Chicos, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, nos estamos viendo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.